Ganaré la batalla, con Jesús yo iré Ganaré la batalla y siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está pesando Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está quemando Aquí se ayuna, aquí se alaba Dios a toda hora Con Jesús yo iré Ganaré la batalla y con Jesús yo iré Ganaré la batalla y con Jesús yo iré Ganaré la batalla y con Jesús tu vida Ganarás la batalla y con Jesús tu vida Ganarás la batalla y junto a un juego que me taca El Espíritu Santo me está bautizando El Espíritu Santo me está bautizando Aleluya, gloria a Dios Ay, si no me bendices, no te vas Ay, dame más, Señor, de tu gran poder Y dame más, Señor, de tu gran poder Luchando estaba Jacob, fue por una bendición Luchando estaba Jacob, fue por una bendición Y luchando le decía, si no me bendices, no te vas Y luchando le decía, si no me bendices, no te vas Ay, que no te vas, no te vas Ay, que no te vas, no te vas Si no me bendices, no te vas Ay, que no me bendices, no te vas Ay, que no me bendices, no te vas Aleluya, gloria a Dios Siente aquí, siente aquí, siente aquí Siente aquí, siente aquí, siente aquí Gracias.